Este 24 de agosto, el ciclista mexicano Isaac del Toro triunfó en la sexta etapa de la Tour de la Biennial, 2023, también conocido como el Tour de Francia Sub-23, al superar al estadounidense Matthew Ricitello por tan solo un segundo de diferencia. La etapa, que consistió en una exigente ruta montañosa de alrededor de 65 kilómetros del Toro, miembro del equipo AR Monex Pro, Ciclim Team, escribir un capítulo memorable en la historia del ciclismo mexicano. Su desempeño excepcional en la etapa lo catapultó hacia la victoria, con un margen increíblemente estrecho sobre su rival estadounidense. El triunfo de Del Toro no solo significó una victoria individual, sino también un ascenso en la clasificación general del campeonato. Con este resultado épico, el ciclista mexicano se posicionó en el tercer lugar de la tabla, mientras que Matthew Ricitello lidera actualmente la competencia, Agencia Informativa de México. Agencia Informativa de México